Regresando al Plano Nacional, en horas de la madrugada de este miércoles, finalizaron las requisas allá en la cárcel de Fraijanes II. Recordemos que ayer fueron localizados dos privados de libertad sin vida en el interior de este centro carcelario. Tenemos más detalles con Marvin García. Adelante, buenos días. Buenos días, amigos televidentes. Información que tenemos en horas de la madrugada de este miércoles. Agentes de la Policía Nacional Civil, elementos del sistema penitenciario y personal del Ministerio Público finalizaron con una requisa en la cárcel Fraijanes II, donde el día de ayer, en horas de la mañana, recordarán, aparecieron los cadáveres envueltos entre sábanas de dos líderes de la ruedita del barrio 18, de Luis Humberto García Díaz, alias El Viejo Estrón, y de José Daniel Galeano Meda, alias El Criminal. De acuerdo a información por parte de las autoridades, no localizaron ni un ilícito, ya que buscaban armas blancas, armas de fuego, así como celulares y otro ilícito, que han ingresado de forma ilegal a ese centro carcelario. Además, han indicado las autoridades que, de acuerdo a información, las dos personas, es decir, los dos líderes de la ruedita del barrio 18, fueron estrangulados y también presentaban heridas de arma blanca. De acuerdo a la información de médicos del Inasif, es por ello que las autoridades esperaban continuar con las investigaciones para determinar quiénes fueron los responsables de haber quitado la vida a alias El Strong, así como a Criminal. Por ello es que indicaron que no localizaron algún ilícito o alguna evidencia para poder continuar con las investigaciones. También no descartan que en las próximas horas, nuevamente, regresen a la cárcel Fraijanes II y puedan realizar otra requisa en el mismo lugar y en otros sectores de la cárcel Fraijanes II. Cristian García en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Marvin, muchas gracias por la información. Estos fueron algunos de los ilícitos que se lograron incautar durante esta requisa realizada en Fraijanes II.